Música Vamos Fíjate, las cartas son diferentes no? Si si, todas son diferentes Vale, voy a pasar las cartas así y dime alto como quieras Alto Ok, fíjate Ok, no le diga, no le diga Pero ya he sabido cual es Ya, perfecto Si si Y ahora quiero que alguien mezcle ¿Alguien sabe mezclar las cartas? Dale Ok, fíjate Me tardé en buscarla pero por aquí está Uy, que carajo Uy Oye, si es Oye, si es No te creo Que brujería es esta Podrías haber escogido cualquier otra carta Y... Y sacó esta Va a ser la una última Estamos voluntarios A ver Te vamos a observar la primera carta En este caso viene a ser el 5 de corazones Quiero que... Lo firmes Ah, lo va a firmar Ok, ok Esto es nuevo, esto es nuevo A ver, a ver Cualquier parte Si, cualquier parte Una carita feliz Mi firma, todo Normal, normal Lo que tú quieras A ver El nombre de ella Lo que sea No sale, no No sale No, no, no No tengo nada Ok Fíjate Pon tu mano Esto voy a... Esto voy a... Si, si cierra fuerte, vale Tu carta No dejes que la toques Cierra fuerte, vale Ok, tienes el marcador Ya Ya, ok Voy a intentar filmarlo de acá Así con mi firma, vale Listo Ok, todavía sin edición Todo diferente Sin edición Con prueba que no sale Ok Ok, cool Entonces esto No, ya Es permanente eso Mi mano, vale Para más, te saluda el puño Ya Ok Pum ¿Sentiste algo? Si Ay Algo chiquita Chiquita la mano Oye, ¿qué? No puedo No puedo No puedo Yo soy amor Yo lo cambio, eh ¿A ver? ¿A ver? ¡Oh! 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 ¡Bravo, bravo, chicos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Es un truco, ¿ah? ¡Eso sí, es un truco! ¡Eso sí, es un truco! Muchas gracias Estuvo bravo 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 Estuvo bravo